No, es que no hay que me burlar No, yo, ¿por qué Juancito dice? Sí, ando urgido el muchacho, acompañarte ¿No sé por qué andan unido, pa? No, no es que andan un urgido, lo que pasa es que... No, falta de amor, es que ya andan juntos también ¡Cochica, lo pa! ¡Saca la ropa! ¡No, ahorita, ahorita Juancito! ¡Ahorita! ¿Y qué tiene la ropa aquí? ¡Ahorita! ¡No, no hay ninguna ropa! ¡No, no hay ninguna ropa! ¡Señoras! Lo que estoy haciendo es que estoy quieta, tranquila ¡Es que hay una posición! ¡Sí! Pero algo se ha cojado, mira el techo ¡No! ¡No! ¡Ya se dio un saco! Recuerden que uno es capaz de tener una ropa de mano Y eso sí tiene razón Tiene razón Ahí se va a dar cuenta el coche Le voy a decir algo, pues acá con mucho gusto Siempre la vamos a recibir el día que pueda fallar Juancito Porque las puertas quedan abiertas ahí Sí, claro que sí Sí, como yo Como no hay fuerte todavía ¿Tienes? 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 Yo le dejo ropa azul ¡Ah, pues yo sé! ¿Tienes? Para esos trabajos ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No le voy a echar a los de Carmelo? ¿No le voy a echar a los de Carmelo? Los calosillos de Carmelo Los 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 de Carmelo ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Se los pone usted? No, yo no los pongo Allí los hay acá Yo los llevo aquí No, pero a veces salen por ahí, ¿verdad? Sí, pero a veces salen por ahí, ¿verdad? Ajá Sí, ¿por qué no trabajas? Sí, no, a veces, sí, sí ¿Quedan hacerlo así? Ahí ayudándole a apaguar el suelo Nooo Luego sale de los cuartos a ver Ajá ¿Entonces? Ah, ¿entonces no estaba haciendo? Sí, aquel día Ah, ¿no estaba haciendo? Ah, ¿no estaba haciendo? Ah, ¿no estaba haciendo? Yo que solo traigo Sí No, yo pedí un día de trabajo Sí Mira, te voy a... No, ¿qué voy? Es que voy a... Sí, ganó a ti, ¿no? No, sí, porque me dijeron Sí Sí Miren, ¿por qué? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Cuánto ganó usted por el día de de Carmelo? ¿Esto? Pues depende de lo que le paga el patrón a uno Porque hay veces que... No, como hay quienes ganan por día Hay quienes ganan por metro, Juancito ¿Usted cómo gana? Por día o por metro? Pues yo ambos ¿Cómo al metro? ¿De metro? ¿Cuántos estafes? Ay, uno que me andaba jalando la ropa a usted Afuera la inversión mala Pues sí, Juancito Yo por hacer a usted ¿Se acuerda lo que le gané? 15 pesos le gané por metro ¿Por metro? Sí Correcto ¿Todavía que no es estafador? ¿Todavía que no es sinvergüenza estafador? Ay, sí Qué malo Ya razón Nadie no da trabajo Si el hombre va a cambiar Ya va a ver ¿Cuántas veces diariamente? Miren Juancito Que es donde sé Que el metro vale 4 de pared ¿Se acuerda lo que usted me dijo? Saqué la lotería Y yo le voy a pagar 15 pesos al metro Yo no Él es aprovechado, Juancito No, él es aprovechado No, él es aprovechado Siempre Pues sí, como vaya adentro No quiero No quiero No quiero No quiero Que nadie le vaya al trabajo Que anda ganando Pues Bueno, y las maletas que traje Ay, ¿cuáles maletas? Dígame que no era suyo Los calzones Eh, Carmelito Fíjate que hay que comer Porque el calzón estaba todo roto Ay, lo dejé ¿Cómo comer? Sí, es que sea por la madera Que se lo comería Ah, porque fue la madera ¿De cuándo estaba sumergido El calzón ahí? Sí, para que se comijan Se van a reconocer ¿Por qué quieres que le diga? Pues ya le cuento de los calzones ¿Cómo son? Los calzones Ah, muy bien Ya 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 Bueno, y entonces Aquí pues Quiero que le cuento No solo por qué no salió ahorita Ellos van a olvidar de los calzones No, sí Yo como voy a hacer En ningún momento Vean que yo le agradezco O se van a hacer Como que Me ignoren En el palino En las calles O sea Para salir entonces Eso es cero Ay, se nota Que está acostumbrado a trabajar Juancito Ay, ya sabes Juancito Se nota Juancito Sí Apenas levanté el puñito de ropa Ay Dios Mírenle Juancito Ay, cholo No sé si pero no Juancito Y hay si algo Oye Ella ya sabe Conmigo sale para ver Ah, está bueno pues No, eso es lo que le ha quedado Miren Claro Me ha quedado muy claro La verdad Pero cuando quitaron esto Me ha quedado Ay, déjalo pues Pero yo sí lo quiero Ay, sí Chimpudito Muy sweet Ella dijo Juancito Lo que tapa Allí Sí, miren Lo que tapa ayuda Ya, ya Le quedó bien el traje Vámonos por favor No, vámonos Está bien Está bien que estaba cayendo Juan Pero vaya Ya me voy tío Ay, está tuve Chomara, salud No, vámonos No, no van a venir No, no Yo quedaba ya Por ti suena, si soy la primera Que sí me dijo Yo quería ver que tal No, yo solo estaba tratando Que no la ve Y como quiera llamar a los que tapas Ayuda Vamos Aprende algo bueno Por eso Quieren ingresar No No, ¿sabes? No y lo hice bien bueno, pero son cosas de ella si, son cosas de ella prepárate a ella gente, no es ser inteligente imagínese que se enoje diciendo a una ah, no va a caer el diario, la otra va a pasarle deteniendo no, no anda diciendo eso ojalá vaya a andar usted con cosas si, déjalo para la zona si no, ya ve lo que dice la tía si, la verdad, yo con su tío no me quieren prestar es que un señor bien agresivo también no es agresivo lo único es saber llegar y tratarlo si, su tío es una buena persona era una buena movida de ir para acá ya hemos caminado bastante si, y sabe que también le iba a decir espero que todo nos salga bien y la verdad lo único como yo le dije hace ratito de eso de reino si, no hombre es que es el reino pero eso sí que si si, no sé, tarde o temprano él se va a llegar a dar cuenta porque tiene que usted hablar con él con él, eso no va a hablar si yo no necesito hablar con él porque obviamente ahorita quien es prioridad, quien es? usted, usted no, tampoco va a hablar con él va a hablar con él va a hablar con él ahora está mi muñequita no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 va a hablar con él va a hablar con él no 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 ¡Adiós! ¡Ay, yo me! ¡Eeeeh! ¡Puchica, felicidades! ¡Ché! ¡Y ya sabes! ¡Felicidades! ¡Ya, ya! ¡Ya sabes! ¡Ay, como no vas a ver! ¡Puchica! ¡Jueven la mañana! ¡Ustedes! ¡Jueven! ¡Juntos! ¡Sí! ¡Ay, yo me muchacho! hasta la choca ya igual que nosotros pero yo no entiendo quien le contó a usted pues no me acabo de dar cuenta las cosas viéndolas ya de otro ángulo imagínense entonces le parece bien por eso si bienvenida a la empresa miren pues imagínense nosotros dos ahorita es que la emoción así ha trepado imagínense nosotros dos y ahora los tres pero mayormente ustedes dos van mayormente ustedes dos no pero chiquita es un abrazo los va a tener aquí la mercancía no es que ella sabe entonces que alguien le contaba no se emocione pues yo siento que si para que él vea que el puji me merece no es que si pero es que no no es que demelo es que es de nosotros es que eso puch y como voy a llegar yo más que todo es mío si por ahí como voy a llegar yo y nosotros y aquí ustedes si bienvenida a la empresa y que va para llegar y yo no pensé que lo iba a tomar así si usted está pensando como de vera mente si para que si yo me siento feliz yo me siento pero feliz ahorita como que fuera yo pues mi mentalidad verdad ahí está mi mentalidad desde siempre que yo de las ideas y todo eso o sea que no hay ningún problema no hay ningún problema el problema puede ser que no hayan visto otra gente oye es que está alegre porque nosotros el problema de que hayan hecho eso juntos pues y el problema pues es que los hayan visto otra gente pero no hay ningún problema nadie los ha visto no 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 espereme Juan nadie los ha visto porque si nos han visto si nos han visto esta vez ella sabe del dinero aquí en las camas amelchitas cual dinero usted de que está hablando usted René tenemos un lugar un cuida lo que llevamos apure porque yo no me quiero estar asoleando ¿de qué dinero está hablando? no de dinero que ganó su tío en la lotería no de dinero que ganó su tío en la lotería pero eso que tiene que ver ¿de qué está hablando Juan? es que el abogadito, el abogado estoy culpando y la caca como el plomo Juan, estoy hablando pero ahora que ya ustedes hacen las cosas juntos pues ya tendría que saber y de que está hablando usted pues Rene y esto de donde lo traen robado y no es mío es pues y no lo traen robado no, como van a traer a mis cosas son las cosas de ella yo no sé de donde sacan esas cosas usted y que no les robar eso vienen pues usted patoco, esto son mis cosas es ropa mía y que va a revisar ahí pues y que no, que no ya que juntos que sí, que hicimos esto juntos y que no lo robárselo juntos lo hemos hecho juntos, o sea sí, o sea, sí, lo han hecho juntos claro ustedes no me quieren decir que sí, que lo han robado no, Rene son mis cosas y yo no sé de donde sacan esas cosas y yo pensé que usted ya no tenía necesidad de andar robando guapo mía guay, guay, explíqueme ¿qué es eso de lo que dice Rene? yo no sé hay todo el platal que le sacamos a... usted sabe como... usted está toqueteando ¿sabe como es el de... no, ya, 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 diga, mira es que, es que tú juntos lo traes por eso, todos venimos juntos sí, que nos venimos juntos yo les he contado del platal que le sacamos a Mellocu no, hasta la vez no millonarios Juan, ¿de qué están hablando? hombre, me están dejando aquí yo no entiendo nada es que... este gurú me confunde la mente yo por lo mejor me quiero... yo no quiero tener amistad con este ya yo ya le dije sí, la verdad la estoy comprendiendo mucho que la amistad con este me afecta le dice o yo se lo digo digas me van a dejar afuera de la escuela ¿por qué no? ¡gáltalo! yo le voy a decir nosotros con esta pincita con ella sí la verdad nosotros ah, ¿con ella? por eso con ella pues odio que conmigo ¿con quien más? es que nosotros pues sí, ¿qué con ella? porque nos juntos Mire, dígale, Juan, ya, ya, ya. Nosotros lo vamos a acompañar, mi rey. Yo no sé qué es lo que estaba pensando, de que aquí, que no sé qué. ¡De mis cosas! ¿Y qué es lo que viene a pedir usted, pues? Y nos vamos a acompañar, ¿y qué, pues? ¿Qué, pues? No, pero todavía, todavía. Así, no, que no de robarse eso, bien, ¿y qué, no? Yo no sé de dónde se saca de estar hablando cosas así. ¿Cómo se cree que yo no voy a andar robando a ella? Si yo he ido a pedir permiso por ella, y le pedí permiso al tío de ella, que no vamos a acompañar. Y eso lo dije, mire, oigo lo dije. Al que le sacamos el piso. Deja de estar hablando cosas que yo no sé. Ah, no sabe, no sabe. Es que le diga a él, pues, si no sabe que le diga a él. ¿Y de qué está hablando, pues? Pregúntele a él. ¿Qué vas a hablar? Yo no entiendo de él, de tío, del dinero. ¿Qué es una lotería que ganó él? Sí, sí, es cuento viejo y él siempre sigue con él. Sí, es que nosotros le ayudamos a sacar el piso. Él le dijo que lo pongo en su lugar. Sí, le ayudamos a sacar el piso porque le había caído en un hoyo. Sí, va, entonces, ¿qué es lo que anda hablando usted? Dígale, pues. Ay, ahí sí no tiene el valor para decirle las cosas, pa. Lo voy a poner, déjame un ratito. Dígale las cosas, dígale las cosas en la cara. Se va, Llori. Mi boxe. Dígale las cosas en la cara. Rene, esténse quietos. Sí, pues. Si van a golpear. Esa patada es muy alta, va, eh, patada es muy bien. Pelea, pero con reglas. Va, hoy voy yo. ¿Sabes? Yo me voy a ir, Juan. Juan. Ah, va, está bien. No, no, ya veo que lo ofrecí. No, cómo va a creer. Ahí va la lupa, ven, ahí va, ven. Hoy sí. Mire, yo le digo nada. Vamos. No, no, ya veo que lo ofrecí. No, no, ya veo que lo ofrecí. No, ya veo que lo ofrecí. No, ya veo que lo ofrecí.